hola qué tal mi gente bienvenidos de nuevo a dash en eco show señores después de tanto tiempo volviendo a hacer una vídeo reacción recuerden por favor activa la campanita de notificaciones regálame un buen like y suscríbete si gustas esta canción ya salió hace creo que tres días se llama que nos pasó de anuel y dicen que muy buena así que vamos allá señores recuerden que voy a tener que hacer bastante pausa por motivos de copyright y quizás modificar el vídeo mi gente vamos allá qué nos pasó bro yo pensaba que ese chico era anuel y no no es anuel pero está haciendo el papel de anuel no no ok vamos a ver esto parece que es una historia muy triste vamos a ver vamos allá como digo es una canción que empieza con una melodía muy triste y creo que esta canción vamos a ver vamos a escuchar vamos a seguir escuchando en primer lugar quiero decir que los tenis que él tiene las zapatillas que él tiene yo tengo esas zapatillas señores la jordan 1 la canción creo que es como una protesta de anuel no sé si esto si esto le pasó tanto con carol g pero vamos a seguir oye me la melodía de esta canción está buenísima señores se se escucha genial me encanta de verdad la vez que me mandó un texto diciéndome que ya está cansado de todo esto primero es la marihuana segundo solo pana dame la mujer guapo a lo que te da la gana ok mano siempre siempre la pareja pasan por por esta por esta situación lo que él está describiendo en la letra siempre la relación empiezan como súper chévere y después se va enfriando todo no sé por qué sucede eso pero bueno ok señores ahí al brother como dije le pusieron la cara de anuel con cgi se le dice creo que si cgi que es como una especie de efecto que utilizan en las películas y pero se le nota muchísimo bálvaro bálvaro señores ustedes creen que esta letra tiene que ver con lo que pasó con carol g que ustedes dicen déjenmelo en los comentarios eso si si ustedes creen que que esto es para carol g o lo que pasó en la relación de él y carol g porque está como sospechosa la cosa ok esta canción la le metieron mucho autotune a anuel aquí saben se escucha bastante pero es un efecto que va con la temática de la canción con la instrumental de la canción y todo eso esa modelo yo la he visto en otra parte será en otro video será en una película lo que sé que la he visto por ahí esa chica oye definitivamente la letra está buena una canción súper triste se escucha así triste y me encanta está buena la vaina se escucha tu grito por toda la casa pelea y chingajera traja amenaza los vecinos se preguntan qué es lo que pasa es que somos locos en casa está buena la letra está muy buena señores déjenme en los comentarios por favor porque yo estoy después de mucho tiempo haciendo reacciones si esta canción tiene que ver con lo de Karol G lo quiero saber ok señores yo lo único que sé es que yo veo súper feliz a anuel lo veo pero súper súper feliz con Yailin y está bien señores la gente critica mucho pero está bien si él se siente feliz con ella está bien si definitivamente como ahí él se está anuel en esa letra se está como desahogando esa es la palabra se está desahogando y estoy seguro que fue con cosa que a él le pasó en su relación anterior duro anuel señores está rompiendo el otro día vino a Perú y rompió que la gente creía que era Michael Jackson que estaba viendo también vi por ahí que estaba en Chile y también lo mismo o sea que la carrera de anuel no está apagada está súper encendida estuvo bueno ese pedacito ahí de esa letra duro anuel creo que la canción está súper buena señores me encanta no lo digo por decirlo la canción me gusta y me gusta la historia lo que están presentando y todo eso el calor de ti está más cabrón no traiciones para que nunca aprendan a pedir perdón porque ahí si van a escuchar los gritos en la casa pelea y chingadera tras amenaza los vecinos se preguntan que es lo que pasa es que somos locos en casa muy buena señores esta canción durísimo y la modelo también está muy dura señores la modelo rompió muy bonita me da risa que anuel lo pusieron como bailarín ahí saben el chico que está bailando le pusieron la cara de anuel pero muy gracioso señores duro anuel doble a señores partió en esta canción creo que anuel está de regreso porque está haciendo por ahí par de canciones duras como digo la carrera de él no está apagada está está subiendo cada día más y nada mi gente súper buena la canción recuerda que si te gustó déjame un like ahí abajo por favor y también un comentario y suscríbete si gusta esto es Dash & Echo Show